MOTACIÓN MOTACIÓN Un paisaje de lleno MOTACIÓN Ha llegado el tiempo Y no te puede frenar Frenar tu pasado No te puede frenar Frenar tu miedo Te hablo de mutación De vivir sin tradición Mañana la guerra nuclear Pero hoy tienes que bailar MOTACIÓN Para no al semáforo MOTACIÓN Es lo que quiero, quiero MOTACIÓN Delante de todo Cádizcos MOTACIÓN Ha llegado el tiempo Y no te puede frenar Frenar tu rodipión No te puede frenar Frenar la indecisión Es una mutación rebel 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 Es una mutación rebelde Es una mutación rebelde Es una mutación rebelde Es una mutación rebelde